Bueno, muchas gracias Norma. Bueno, hoy, como ya les comentamos, habíamos traído un trabajo para chicos. Es una técnica muy sencilla, pueden hacerlo las nenas, también las pueden ayudar. Trabajamos con tergopol, un tergopol de alta densidad. Tiene que ser bien durito, no se tiene que desgranar. Vamos a trabajar sobre una pieza de madera. Van a elegir la primero, puede ser una carta o una caja o, como en este caso, un portacuentos. Una vez que tienen elegida la pieza, van a pasar a un papel el frente de la caja. Luego vamos a cortar el tergopol de ese tamaño y vamos a ubicar el diseño de esta manera. En este caso es un osito. Con ayuda de una regla, vamos a trazar líneas para formar todo lo que sería el patchwork de los costados. El diseño lo pueden elegir. Tienen que ser un dibujo con líneas muy sencillas, que no tengan muchas vueltas, muchas esquinas, porque se les va a complicar a la hora de trabajarlo. Tiene que ser un diseño bien fácil, bien sencillo. Una vez que ya acomodaron la pieza sobre el tergopol, van a utilizar algún cúter. Puede ser este o el común, el que tienen en todas las casas, el de librería. Una vez que ya tienen el diseño, lo que van a hacer es empezar a cortar todo el trabajo por la línea del dibujo. Para poder hacerlo tienen que colocar el cúter bien perpendicular al tergopol. Tienen que pegarlo sobre la pieza de madera utilizando algún pegamento que sea apto para el tergopol, para que no lo derrita. Dejen un centímetro en el borde, como para luego colocar la tela por debajo y que quede bien prolijo. Así van a continuar con todo el trabajo. Para pegarlo el papel al tergopol pueden utilizar cola vinílica, colocar alfileres. Una vez que terminaron cada piecita, van a levantarla, van a despegarla y van a cortar en tela, siempre colocando el derecho de la tela con el frente del trabajo. Nunca den vuelta las piezas, porque si no les va a quedar al revés el diseño. Van a cortar con un centímetro de margen. Yo en este caso lo estoy haciendo a cuadritos. Van a colocar la piecita de papel que sacaron, la dejan. Ya no sirve, les queda para otro moldecito. Ahora con la ayuda de la lima, van a comenzar a trabajar y a introducir la tela en todo ese corte que hicieron en el tergopol. Tiene que ir metiéndola de a poquito, tratando de que no se arrugue. No hagan fuerza sobre la base, porque se les puede romper. La lima que utilizamos es una lima metálica, las limas comunes de uña. Cuando llegaron a la forma de la manito, tienen como una hendidura los deditos, ahí van a realizar un pequeño corte para darle amplitud y que puedan seguir colocando la tela. Así, y con ayuda de la punta, van prolijando y metiendo bien los hilitos que quedan de la tela, que quede bien prolijo. De esta forma. Una vez que realizaron esa piecita, con otra tela, vamos a realizar, yo acá ya la tengo cortada. Van a levantar la orejita. Les voy a mostrar esta pieza que es curva. También pueden directamente ir apoyando la tela, y si tienen una tijera más chiquita, van cortando el excedente sobre el trabajo. Pero de esta manera es más fácil. Así van consiguiendo el tamaño ideal de la tela. Otra vez, volvemos a realizar el mismo trabajo. Así, con todas las piezas. Cuando hagamos una pieza del borde, o sea, estos cuadrados de las esquinas, tenemos que calcular, aparte del tamaño del frente, la altura del tergopol, más la pieza de madera que utilicemos. Porque tienen que introducir del costado, entre la pieza y el tergopol, la tela, como para que quede más prolijo. Una vez que realizamos todo, nos va a quedar de esta manera. Vamos a darle color con acrílico y pincel seco. Cargan el pincel y descargan en círculo en una servilleta. Y le van a dar, van a frotar en todos los bordes para darle ese tono más oscurito. Así con todas las piezas. Pintan los ojitos también. Le van a colocar un poco de iluminación en blanco. Y bueno, después, para terminarla, le van a colocar en el borde, para prolijar la unión del tergopol con la tela. Este tipo de soga, van a pegarlo todo en el contorno. Y luego lo decoran con moñitos, con cinta, con los accesorios que quieran. Bueno, espero que les gusten y que los puedan realizar. Hermosísima tu manualidad, Silvia. Me encantó. Así que seguro las señoras lo van a hacer. Bueno, les comento. Sigan compartiendo en nuestra página de Facebook para nuestra bellísima Kitty, dulce Kitty. Y ahora seguimos con Poleto, pero primero vamos a ir a un brevísimo corte y decoración con globos. A no perdérselo. ¡Gracias!